El coordinador del PRD en el Senado de la República, Miguel Barbosa Huerta, lanzó un llamado a evitar que el Partido del Sol Azteca se convierta en comparsa de otro instituto político con miras a los comicios del 2018. En conferencia de prensa, el líder de los senadores del PRD señaló que es necesario realizar un profundo análisis sobre el futuro de su partido, y pidió cerrar la puerta a visiones que solo lo ven como bisagra o fiel balanza para las próximas elecciones. El PRD tiene que empezar a dilucidar su destino. Uno, su futuro se define entre ser un partido político de oposición real que busque, luche y dispute el poder público a nivel federal y en los estados, o el de un partido funcional a otro que solo forme parte de su estrategia y que conserve su registro. Miguel Barbosa pidió también al presidente nacional de su partido, Agustín Basave, que se mantenga en su cargo, toda vez que afirmó su desempeño ha cumplido con las expectativas esperanzadas. Con información de Víctor Barrera, Mayberto Carvajal, corresponsal, para RF Online. Gracias.